...para Selem, afuera para Escala, de primera para Sández, entre las piernas, marca registrada de Sández, el pase. Recibió el mendocino sin mirar para la llegada y la volcada, impresionante de Dex. Qué bueno lo de Sández, eh. Todas las jugadas, todas las elaboraciones. Pero lo de Sández, mirando para otro lado la descarga hacia Dex, después de haber juntado marcas, y vengo, es acrobático el salto y la volcada. Veamos la forma que Sández descarga la bola, ¿no? Fijate los dos pases, uno entre las piernas y el otro este, mirá, con dos marcadores. Juntó dos defensores y la descargó al lado opuesto donde venía...